Víctor. Nosotros vamos para Bocaquita. ¿Cuándo? Ya nosotros vamos mañana para Bocaquita. Tú sabes muy bien que nosotros necesitamos bañarnos en la playa. Hay que bañarse en la playa. Entonces hay que buscar algo bien. Déjame lavar primero. No, no, pero que nosotros podemos resolver. Mire, mire, mire. A mí no me toca eso. No, no. Pócalo ahí, pócalo ahí. Yo no me pongo eso, mujer. Pero Víctor, ¿cómo hay algo en la playa? No, usted no quiere ya buscarme de bruta. Yo no me pongo eso, mujer. Para que laje. Gente diga, diga que yo soy maricón. Víctor, ¿por eso te quedaste? Que diga que yo no me pongo eso. Pócalo ahí, pócalo ahí, vamos, pócalo ahí. Víctor, no. Yo no soy maricón. Pero ve a ver cómo te quedaste. No, no, porque no quiero que... Ayuda, ponte. Ayuda, ponte. Ven acá, no, ponte. Pero manito, eso es para ponerlo para ir para la playa. Saludos, mi gente, Capone Music, desde Santiago, República Dominicana. No te olvides suscribirte y darle like. Vamos allá. No puedo ponerlo porque no quiero que la gente me diga, mami, que yo soy... Ayúdalo, ponte. Ayúdalo, ponte. Ayúdalo, ponte. Ayúdalo, ponte. Ayúdalo. Porque no puedo ponerla. Pero eso es para uno venirse en la playa. Es que no me puedo ponerlo porque... Ay, puto, maricón, que se sentó a la madre porque Dios me fue a mover. Padre, mona. Pero los hombres se ponen un trato. No, no, porque yo no he visto hombres poniendo trucas de mujer, ninguno para los hombres, porque yo me pongo el maricón para Dios ponerme eso. Eso se lo ponen para el maricón. Querían que yo me pongo el maricón para Dios ponerme eso, porque yo no voy a eso. Es que, se pongo los dos pájaros. No me hagas pasar el huevo. Pero si te quedas bien. Yo no soy maricón para Dios ponerme eso. Ven, vamos a buscar otra cosa. ¿Dónde vas? Vamos a buscar otra cosa. No, yo no. Yo no me pongo el maricón para Dios ponerme eso, porque es que yo soy mujer para Dios ponerme eso. Ayúdalo, ayúdalo. Para que la gente me diga que yo soy maricón para Dios ponerme eso. Vamos a ver, entonces está bien. ¿Tú no te quieres poner eso? Yo no me pongo eso. No, eres de mujer, yo no me pongo eso, porque la gente... Ayúdalo, 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 ayúdalo. Oye, para Dios ponerme eso. Oye, no me tratee así. Ese no me puede poner eso. Mira, la gente aquí, mire, 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 maestra. Yo le he ido a él, yo le he ido a él. Ajá. No, no me puedo poner, porque yo, yo no... Ayúdalo, ayúdalo. Ayúdalo. Porque la gente... Ayúdalo, ayúdalo. 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 Ayúdalo, 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 ayúdalo. No me pongo eso, yo no me puedo poner eso, porque yo soy mujer, para yo no me pongo eso. Ya lo, no me pongo eso, porque ella no pongo eso, no pongo eso. Ayúdalo, ayúdalo. Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo.